Un mito es un relato popular fantástico que nace con el fin de dar una explicación maravillosa a algún evento común acontecido. Estos forman parte de la cultura de los pueblos, y los pobladores suelen considerarlos como narraciones reales, por lo que están ligados intensamente al pensamiento colectivo. Los mitos están protagonizados habitualmente por seres extraordinarios que poseen propiedades asombrosas. De ellos surgen los dioses y semidioses de antaño en las diversas comunidades originarias y posteriores civilizaciones humanas. Si bien el fin de los mitos es explicar los fenómenos naturales o eventos ocurridos, también se usaban para entretener. El conjunto de historias de una misma comunidad asociadas a este tipo de expresión se les conoce como mitología. El mito es un relato que tiene su base en la tradición oral, es decir, se transmitían en las sociedades mediante el habla. Los mitos comenzaron de manera oral y fueron usados por los pobladores de los antiguos asentamientos de los hombres para dar razón a aquello que no podían explicar de manera lógica. Muchos de los mitos también surgieron simplemente para que una tradición pasara de generación en generación al ser narrada por los miembros de cada grupo. Es importante acotar que cuando estos relatos eran transmitidos sufrían cambios, producto del aporte de cada miembro que lo contaba. Características de los mitos Responden lo que no se comprende. Esta característica es quizás una de las más comunes en los mitos de cada comunidad humana. Los mitos surgieron en momentos donde la ciencia no podía explicar ciertos fenómenos, por lo que estas narraciones permitieron dar respuestas a esas incógnitas, aun cuando no revelaran de forma real lo que ocurría. Tienen un toque filosófico y contrastante Los mitos suelen estar cargados de muchas enseñanzas asociadas a la visión filosófica de la vida. Además de esto, estos relatos tienen la propiedad de contraponer los aspectos comunes del quehacer diario. El bien contra el mal, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el frío y el calor. Esa cualidad contrastante permite extraer enseñanzas de cualquier vivencia y lograr que el mensaje fantástico emitido por el narrador cale más hondo en los que escuchan. Con esto se busca sorprender al interlocutor y con ello lo más importante en el mito. Lograr que lo aprendido genere emoción y se transmita a la siguiente generación. Mutabilidad Esto se refiere a la propiedad que tiene el mito de nunca permanecer con la misma linealidad en su narrativa. Al ser una tradición oral que se transmite de generación en generación, es común que cada nuevo miembro intente agregar algo que enriquezca el relato. Esta peculiaridad mutable del mito permite que se enriquezca la trama y que surjan historias alternas producto de la imaginación y la necesidad de transmitir conocimientos nuevos por parte de los pobladores. Recurso pedagógico Una de las cualidades más resaltantes del mito es que es una estupenda herramienta de enseñanza. La oralidad propia de los mitos permite transmitir los conocimientos de forma fluida y en grandes grupos. Esta propiedad del mito está condicionada por el talento oral e interpretativo que posea el narrador. Mientras mayor elocuencia haya, mejor timbre de voz y gestualidad, la narración podrá cumplir de manera más óptima al cometido por el cual fue creada. Está sujeto a todos los aspectos de la vida del hombre No hay situación humana que escape del mito. Todo cuanto ocurre al hombre puede ser mitificado. Esta propiedad del mito le hace un recurso imperecedero dentro de la cultura humana. Se puede ver el mito tanto en el porqué de los fenómenos naturales como en el de la causa de las guerras, los sueños y pesadillas. Cada evento propio de la vida humana puede sujetarse de forma simple al mito. Tan solo hace falta imaginación para ello. ¿Para qué sirven los mitos? Los mitos sirven para varios fines. Uno de ellos es salvaguardar la identidad de los pueblos, principalmente. Esto lo logran al ser transmitidos de generación en generación. Por otra parte, también son aprovechados para educar a los pobladores en torno a lo que es correcto o no, lo cual facilita mantener un orden dentro de las comunidades. Los mitos también ayudaron a explicar los fenómenos naturales que escaparon del entendimiento humano en el pasado. Con esto se consiguió explotar el simbolismo y la imaginación de los pobladores, lo cual repercutió de manera directa en el desarrollo de la narrativa antigua. Los mitos no solamente buscan explicar el porqué de las cosas, ni de las estructuras de gobierno, sino que también permiten consolar ante situaciones o circunstancias difíciles. Esto quiere decir que con ello se busca que las personas acepten ciertos hechos porque así lo quiso un dios, la suerte o la naturaleza. ¿Qué tipo de mitos hay? Teogónicos Este tipo de mitos son de los más populares. Tienen su origen en la necesidad de explicar de dónde surgen los dioses y el porqué de sus poderes y debilidades. Estas narraciones estuvieron presentes en las grandes y antiguas civilizaciones, así como también en las poblaciones prehistóricas. Un ejemplo claro lo representan los mitos mesopotámicos, romanos y griegos, que surgieron para explicar los fenómenos naturales y la suerte de los hombres. Como resultado aparecieron deidades como Enlín, dios de los cielos y la tierra mesopotámico, Zeus, padre de los dioses griegos, Afrodita, diosa griega de la sexualidad y lo referente al amor y a la belleza, y Marte, dios griego de la guerra. Muchos de estos mitos son reciclados y también mezclados. Era común que, tras las guerras entre poblaciones antiguas, la civilización ganadora infundiera sus creencias en aquellos que fueron colonizados. De hecho, se puede decir que los mitos romanos y griegos son derivados de los mesopotámicos. También ocurría que los ganadores asumían las creencias de los sometidos. Un ejemplo claro de esto lo representa Roma, cuya mitología es una extensa y rica mezcla de las historias y narraciones de los pueblos que conquistó. La Eneida de Virgilio es una muestra evidente de esto. Etiológicos Los mitos etiológicos tienen como objetivo revelar de dónde provienen los seres, el porqué de los eventos cotidianos, la fundación de las entidades sociales, el porqué de los métodos de elaboración de productos o de las técnicas de construcción o de guerra. Este tipo de narraciones suelen ser muy ricas desde el punto de vista imaginativo y están condicionadas por el entorno, ambiente y costumbres. Cosmogónicos Estas narraciones son de las más ricas y buscan dar razón a los orígenes del mundo tal y como lo conocemos. La coincidencia que presentan este tipo de mitos en las distintas comunidades en el mundo resultan muy interesantes, siendo el surgimiento de la Tierra desde un océano antiguo uno de los más comunes. También es habitual la presencia de dioses y semidioses de gran tamaño que se mezclaban con los hombres dando origen a los héroes. Esto puede apreciarse en la cosmogonía hebrea, la griega, la egipcia y la romana. Lo normal en las distintas narraciones era que estos gigantes hayan sido los primeros pobladores del planeta. Escatológicos Este tipo de relatos mitológicos hablan sobre la destrucción del mundo. Están asociados directamente con profecías catastróficas y son muy populares aún en la actualidad. Los mitos escatológicos suelen tratar sobre la destrucción del planeta por medio de fenómenos naturales como inundaciones o grandes incendios para restaurar el orden y purificar la Tierra. Se presentan normalmente porque la humanidad ha llegado al nivel máximo de perdición, razón por la cual los dioses planifican su destrucción. Se tienen ejemplos como el apocalipsis bíblico y el arca de Noé. En este relato, Noé es advertido por seres divinos de que va a haber una gran inundación y brindan instrucciones de construcción de la barca y qué debe haber en ella. Las profecías mayas son otro ejemplo de mitos escatológicos, siendo las más conocidas las del calendario maya, en la que se señalaba el fin del mundo, como se conocía en el año 2012. Fundacionales Estos mitos se encuentran también entre los más notorios entre las diversas culturas humanas. Su papel es el de explicar cómo se originaron las distintas poblaciones y sus asentamientos. Estas narraciones se caracterizan por dotar de cualidades superiores tanto a las ciudades como a sus habitantes. Suelen destacarse la bravura, la inteligencia y el poder entre las cualidades que se atribuyen a los hombres en este tipo de mitos. Estas narraciones se vinculan directamente con los mitos etiológicos. Morales El papel de estas narraciones es revelar a los habitantes de los pueblos los misterios referentes al bien y al mal. También son muy comunes y suelen basarse en relatos muy imaginativos que normalmente muestran enfrentamientos entre figuras opuestas, maldad-bondad, por el poder. La luz tiende a imponerse ante la sombra en la mayoría de los casos. Un uso habitual de los mitos morales es para sustentar las leyes por las que se regían las poblaciones antiguas. Con ellos se ejemplifican el correcto proceder en el actuar ciudadano de cada habitante y se enseñaban desde la niñez. En este tipo de mitos se incluyen los de héroes como Ulises. Estos personajes se encargan de luchar contra los antivalores como la opresión y la maldad que hayan podido estar presentes en una civilización o en una lucha entre dos civilizaciones. Se tiene el ejemplo de la Ilíada, que consiste en un canto que narra diez días de la guerra de Troya y en el cual surgen personajes como Héctor, Aquiles y Agamenón, representando la valentía para luchar en una confrontación militar. Antropológicos Se originan para explicar cómo llegó el hombre a la tierra y todo lo relacionado con su creación. Lo común es que se asocia a la tierra o al barro, como el ejemplo bíblico. Aunque hay algunos interesantes como el caso de Popol Vud del pueblo maya en el que se cuenta que el hombre provino del maíz. Ejemplos de mitos. El caballo de Troya. Mito de Hazón y los argonautas. Mito de la creación de los egipcios. Mito de la creación de los griegos. El mito de la caja de Pandora. El mito de Hércules y las doce pruebas. Popol Vud del pueblo maya. El arca de Noé.